Y el día de hoy es el penúltimo día de la feria de nuestro condado de Yuma. Laura Mesa asistió personalmente y nos cuenta qué es lo que nos ofrece. Y con éxito realizan una vez más la feria de nuestro condado de Yuma, en donde decenas de familias acudieron para, bueno, aprovechar los últimos días. A continuación, esto es una probadita de lo que usted puede ver si asiste el día de hoy. Un lugar para probar tu suerte y ganar ositos de felpa y premios. Comer una gran variedad de comida, escuchar música y superar el miedo a las alturas. La feria del condado de Yuma reabrió sus puertas a todas las familias para divertirse sanamente y bajo la nueva normalidad. ¿Con quién ven has acompañado? Viene mi esposa, mis hijos y mi hermana y su novio. Está divertido, tiene menos juegos de los que han venido, pero todavía los niños están divirtiendo. Está bien, no están todos. Me gusta que tienen los hand sanitizers, tienen todo eso para limpiarse las manos cuando se bajan los juegos. Y por supuesto, nadie se salvó de la diversión. Visitantes hicieron hincapié en las medidas de seguridad e higiene en todo el lugar, asegurando la importancia de brindarle a sus hijos un momento para divertirse después de permanecer más de un año en casa. Finalmente, residentes invitan a la comunidad a deleitar su paladar con la gran variedad de puestos de comida en el lugar. Y bueno, esto es un poco de lo que usted puede ver el día de hoy, disfrutar en esta feria de nuestro condado de Yuma. Hoy es el penúltimo día, pero el día de mañana aún tiene usted la oportunidad de asistir. Así que no se lo pierda, transmitiendo desde la feria de nuestro condado de Yuma para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.